¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy seguro de que todos aquí conocemos esta clásica y envolvente historia de Lewis Carroll, o cuanto menos hemos visto alguna de las innumerables adaptaciones que ha tenido, ya sea las de Disney, las de los canales de Youtube Kids si es que eres muy joven, o la versión jodidamente perturbadora de 1933. Ha habido miles de adaptaciones de este cuento, siendo la primera de todas estrenada hace ya 120 años. Quizás la versión más conocida es la adaptación animada de Disney del año 1951, la cual hemos visto en televisión por algún canal de Disney, en alguna página de internet, quizás de dudosa confiabilidad, en DVDs piratas, o para los más viejos de la audiencia en VHS, o incluso en el cine en su estreno. Afortunados los que vivieron eso, tienen mis respetos. Sin embargo, durante inicios de la década de 1930, Disney quería que su primer largometraje, aquel que iba a revolucionar el cine y demostraría que con este formato se podían hacer películas exitosas, fuera Alicia en el País de las Maravillas, en vez de Blancanieves. ¿Por qué quería esto Disney? Sencillo. Su primer gran proyecto durante los años 20, cuando no había creado ni siquiera al Conejo Oswald, era una serie de cortos llamada Las Comedias de Alicia, en la que la niña titular interactuaba con personajes animados en cortometrajes mudos. Sí, Disney siempre estuvo muy adelantado a su época, y si no me creen investiguen sobre el Fantasound o la ciudad de Epcot. En fin, volviendo al tema, Disney quería que Alicia en el País de las Maravillas fuera su primer gran obra, y aunque al final Blancanieves salió primero, Disney estuvo al pendiente de su adaptación de Alicia, la cual se estuvo desarrollando alrededor de 1938, hasta su estreno en 1951. No crean que la película que todos conocemos se concibió de esa manera desde el inicio. No, se sabe que hubo más de un guión y numerosos borradores y conceptos, los cuales fueron desechados hasta llegar a la versión final, una bastante alegre, a decir verdad, a comparación de las anteriores. De todos los borradores considerados para la cinta, el más llamativo por mucho es quizás el más oscuro de todos, incluso más sombrío que el libro original. Hablamos del borrador del año 1939. Antes que nada, quiero aclarar que este tema es bastante conocido en la comunidad anglosajona, pero no encontré nada en español sobre el tema, así que decidí aprovechar la oportunidad y ser el primero en hablar de este interesante tema en español. Todo lo que les contaré ha sido sacado de páginas en inglés, como la Disney Wiki y la Lost Media Wiki. Todo el crédito para ellos. Seguro que, si esta versión de la película era estrenada, sería la más perturbadora de las adaptaciones, junto con la infame versión de 1933. Antes de saber su historia, repasemos un poco sus antecedentes. Como ya se mencionó con anterioridad, todo comenzó como el sueño de Walt Disney de hacer que la historia de la niña y el mundo drogado fuera su primera cinta animada. Se hicieron varios borradores para la cinta, y en eso Blancanieves se acabó estrenando primero. Esto más que nada se debió al hecho de que Paramount sacó su... Durante esos años, y Disney obviamente no quería sacar su versión en fechas tan cercanas. En algún punto entre 1938 y 1939, cuando la idea se retomó, entraría en el proyecto un artista llamado David Hall, un sujeto talentoso, con gran eficacia para trabajar y con un estilo de arte un tanto oscuro pero hermoso a la vez. Aquí es donde comienza lo verdaderamente interesante. Disney filmó un carrete de Ica, con banda sonora y voces para la película, con todas las ilustraciones que Hall creó para el proyecto. Esto se hacía con el fin de medir la continuidad, ritmo y duración de la historia, algo que en nuestra actualidad conocemos como guión gráfico. Lo que más llama la atención de este borrador, son las ilustraciones de David Hall. Este artista británico nacido en Irlanda, tuvo una breve estadía en Disney, de alrededor de 10 meses, trabajando como diseñador gráfico y artista conceptual. Se sabe que también trabajó como artista de Storyboard para las películas Bambi y Peter Pan. Aquel hombre dejaría la empresa en el año 1940. Esta es una de las pocas fotos que se tienen de él. David es el hombre que sostiene el megáfono. La foto al parecer es de 1963, un año antes de la muerte de Hall. David realizó alrededor de 400 dibujos para la película de todo tipo, dibujos a lápiz y pinturas de tinta o acuarela. Los personajes de los dibujos guardaban un enorme parecido con los del libro original, ilustrado por Sir John Teniel. El guión de esta adaptación fue escrito por Al Perkins, y contaba con canciones escritas por Frank Churchill. Este último es conocido por haber escrito algunas de las canciones de Blancanieves. Se podría decir que la película estaba totalmente completada, ya que todas las ilustraciones formaban un guión gráfico que contaba la película completa. Estaba tan avanzada, que incluso tenía un reparto de voces, como Cliff Edwards como la botella de B.B.M. Este sujeto es conocido por haberle dado voz a Pepito Grillo en la versión original en inglés de la película Pinocho, de 1940. Las ilustraciones son algo siniestras, pues ese era el estilo que manejaba Hall. Se cree que él fue quien creó el icónico diseño de Alicia que vimos en la versión final, es decir, el vestido azul y el cabello rubio. Además, en esta versión Alicia tendría unos cuantos años más encima. En este video de Youtube, que intuyo yo, viene de algún DVD o VHS de la película, se muestran todas las ilustraciones del carrete leica de la sombría versión no producida, junto con el guión de la película. Prepárense para... Oigan yo no traduciré todo eso. Bueno, les contaré la película conforme pasan las ilustraciones. Cabe aclarar que parte de la cinta sigue perdida, pues más o menos un cuarto del guión se ha perdido. El tono que Perkins le dio al guión es bastante oscuro y grotesco en ocasiones, y esto llevado de la mano con las ilustraciones de Hall, puede provocar efectos negativos en audiencias jóvenes o especialmente sensibles, así que se recomienda discreción. Tampoco es para tanto, pero de todos modos dejo la advertencia. Tampoco es para tanto, pero de todos modos de la cinta sigue perdida. ¡Ahhh! Tras el término de los créditos iniciales, como se hacía en aquellos años, la película daría comienzo casi de la misma manera que la oficial, con Alicia aburrida junto a un río. Tiene consigo a su gata Diana. Aquí la hermana de Alicia no existe, en esta versión ella se encuentra sola en la escena. Alicia intenta entretenerse jugando con Diana, y al igual que en la versión final, le hace una corona de flores, la cual al parecer se le queda atorada y se araña para sacársela. Bueno, eso es lo que me parece que está pasando. Se muestra una pequeña secuencia cómica de Diana sacándose la corona del cuerpo. A diferencia de lo que vimos en el producto terminado, Alicia no canta acerca de su imaginación, pero como esa canción me gusta mucho, hagamos de cuenta que, si apareció, quedó claro. Ok, polilla. Los gatitos, lucirán muy lindos vestiditos, usarán sombrero y rapatitos. Acto seguido, aparece el hilo conductor de esta historia, el punto central de todo y el sujeto, que desencadenará todos los eventos de Alicia en el país de los zorro digo, de las maravillas. Así es, el conejo blanco. Y aquí definitivamente se preocuparon de que el conejo tuviera un aspecto más realista y no tan caricaturizado. El conejo afirma que está llegando tarde a una fiesta de jardín organizada por la reina, y Alicia, en vez de sacar su celular, grabarlo y salir en un video de Dross y ser viral en TikTok, decide ir tras él entusiasmada por la idea de una fiesta de jardín y una reina. No sin antes de que Alicia se ponga a hablar con su reflejo en el agua, el cual la convence de que debe seguir al conejo blanco. Sí, aquí Alicia iba a estar medio esquizofrénica, además de que en esta escena la gata Diana parece hablar. ¿Qué? Este fragmento del reflejo es el primero de muchos cuyo arte de storyboard no se puede encontrar. Alicia y Diana corren tras el conejo, el cual entra a la madriguera. Diana, como buena mascota y conciencia que es, trata de hacer entrar en razón a su esclava humana para que no entre allí, pues se arrepentirá por el resto de su vida si lo hace, pero Alicia, y respetando por completo la propiedad privada, se mete de todos modos. Ella se arrastra por el túnel, pero debido a la oscuridad del lugar, no ve el precipicio que tiene enfrente, y cae por él. Es así como inicia su camino por el país del terror. Alicia cae por el hoyo que aparentemente no tiene fondo. En un momento ve flotar durante la caída un tarro de mermelada, del cual Alicia derrama su contenido, y de él se forman un montón de murciélagos. Aquellos murciélagos son parlantes, y le advierten a Alicia que, si llega al fondo, la reina la va a asesinar, afirmando que es un lugar terrible, pero Alicia los ahuyenta advirtiéndoles que su gata come murciélagos. Ay Alicia, eso era una advertencia que deberías haber tomado en cuenta. Pero bueno, ¿qué es lo peor que puede pasarte allá abajo? No puede ser tan malo. ¿Verdad? ¿Verdad? Tras pasar por nubes de burbujas, estrellas y gemas flotantes, llega a una especie de capa de hielo donde una vez más sufre delirios esquizofrénicos, y su reflejo vuelve a hablarle. Tengo miedo, ¿tú no? Por supuesto que no. Pero no sé a dónde voy. Así de simple. Vas a un lugar donde todo está. Y el hielo se rompe a la mitad de la oración. En serio Alicia, busca ayuda, tu caso parece ser más grave de lo que tú crees. El reflejo es como la otra parte de su personalidad, ya que mientras la Alicia normal tiene miedo de lo que sucede, el reflejo afirma no tener miedo y habla a los gritos. Esa segunda personalidad sabe mucho más de lo que aparenta, pero al parecer a Alicia solo le importa seguir al conejo blanco hasta donde pueda, y con suerte poder captarlo en cámara y salir en un video de Bartolito. Pero jamás imaginaron que en medio de sus hermosos paisajes, encontrarían a la famosísima llama de Mipan Susuzum, ñam ñam ñam, que sin ningún miedo al éxito, empezó a bailar al ritmo de un cumbión bien loco, los turistas quedaron cautitos con tal destreza de baile que no perdieron el tiempo y sacaron sus teléfonos móviles. Uy sí, ya está muy creíble. Tras deslizarse por una cinta blanca, Alicia por fin llega al fondo del hueco, el cual probablemente llega hasta las antípodas, o las antipáticas, según su homólogo del libro original. Según el guión, se encuentra en un enorme cuarto hecho de espejos. El conejo blanco vuelve a entrar en su campo de visión, y lo persigue, insistiendo en que quiere ir a la fiesta también, pero el conejo solo la ignora y escapa por una pequeña puerta, la cual se bloquea. De todos modos, aunque pudiese abrirla, Alicia es demasiado grande como para poder pasar a través de ella. Alicia ve a través de la cerradura, y observa un bonito jardín del otro lado, y quiere pasar a toda costa, pues está totalmente obsesionada con ir a la fiesta de la reina y poder hacer realidad sus caprichos de ser una dama de sociedad. O, mejor dicho, sociedad. Es entonces cuando hace su aparición la botella de bébeme, quien aquí tendría vida. Por lo mencionado anteriormente, imaginemos que tiene la voz de Pepito Grillo. Me llamo Grillo. Pepito Grillo. Alicia habla con la botella como si fuera lo más normal del mundo. Aunque considerando la forma de ser de esta Alicia, ha de ser cosa de todos los días hablar con botellas con caras incómodas. Entonces la botella procede a crear una mesa con su propio líquido. Esperen. ¿Qué acaso no era para encoger? La botella le dice a Alicia que se puede encoger con su líquido, pero la niña, en su primer acto de inteligencia, le dice que no, porque teme que pueda ser veneno. Cosa que, por cierto, se mantuvo de cierta manera en el corte final. Más vale decirse orarme, porque si se toma de un frasco que dice veneno, lo más seguro es que te haga algún daño, si no es que algo más. Sin embargo, tras oler el líquido, Alicia decide confiar en las palabras de la botella, y prueba un poco de su contenido. Se siente algo rara, y de pronto se encoge. Alicia trata de entrar nuevamente por la puerta, pero para su desgracia, la llave se quedó arriba de la mesa, y dado a su nueva estatura, ya no puede alcanzarla. Ella se empieza a desesperar al ver que ni siquiera puede trepar la mesa. Sin embargo, aquí la galleta cómeme no existe. En su lugar, parece que la botella puede cambiar su sabor y efecto a voluntad, y luego de que Alicia elige chocolate, la botella riega el líquido sobre su boca. Pero como era de esperarse, Alicia ahora se agranda a proporciones exageradas, quedando atrapada en el pasillo. Si, parece que a la pinche botella, no se le ocurrió simplemente tirarle la llave. Esa botellita no es tan amigable como parece. La botella comienza a reírse de la desgracia de Alicia, mientras que esta última se pone a llorar mientras maldice a la botella. Bueno, no es para tanto, solo le dice que la odia. Las lágrimas gigantes de Alicia comienzan a inundar la habitación, y aquí tenemos una segunda muestra de la poca hospitalidad de los habitantes del lugar. Mientras en el corte final tenemos al Picaporte intentando tranquilizar a Alicia como puede, la botella solo se limita a decir. Oye, cuidado con mi sombrero. Eres una niña demasiado grande para llorar así. Es entonces cuando la botella realmente se percata de que es algo serio, así que de la nada saca un pastelillo y pone un poco de su líquido en él. A continuación, lanza el pastel hacia la boca abierta de Alicia, quien al ingerirlo vuelve a encogerse. Alicia acaba agarrándose del borde de la mesa, pero acaba cayendo al mar de lágrimas. En eso aparece un ratón nadando, y al parecer se dirige a algún lugar en específico. El ratón demuestra ser de los pocos personajes amables con Alicia, pues ella le pide que la deje subirse a él, y el ratón accede de inmediato. Con esto podemos comprobar que Disney quería hacer que esta adaptación fuera más fiel al libro, pues el ratón no hace aparición en la película final, al igual que muchas otras cosas que mencionaremos más adelante. A pesar de que el ratón lleva sin problemas a Alicia sobre él, ella arruina todo mencionando a su gata Diana, lo que hace que el ratón se vaya asustado, y ella se ve obligada a nadar por el resto del trayecto. Alicia ve a un montón de animales flotando en el agua y decide seguirlos. Finalmente, todos llegan hasta una playa, donde Alicia se encuentra con la falsa tortuga y el wifo, personajes que en el cuento original aparecen mucho más adelante. Entonces todos los animales presentes comienzan una carrera sin final en círculos con el único objetivo de secarse. Iniciaría una canción llamada La cuadrilla de la langosta, que sería cantada durante la secuencia de la carrera. Aquí nuevamente hay partes sin ilustraciones. Desconozco si es que se perdieron o solamente Hall no hizo dibujos para estos pequeños fragmentos del guión. Si lo desean pueden pausar el vídeo para ir leyendo la letra de la canción. Sin embargo, cuando Alicia se emociona de más, desea que su gata esté con ella, y la palabra gato asusta a todos los presentes, pues al parecer hay un gato al que todos le temen. Todos los animales huyen aterrorizados, y Alicia intenta ir tras ellos, preguntándose por qué la palabra gato es tan temida en el mundo en el que se encuentra. Pero más temprano que tarde se percata del porqué de esto. Ante sus ojos aparece el ser más temido por los animales del lugar. El gato Rison. O el gato de Chesire en el idioma original. A pesar de su aspecto poco agradable, Alicia no se asusta al verlo, cosa que sorprende al gato. Luego de que el gato muestra su habilidad para aparecer y desaparecer a voluntad. Esperen, creo que ya entiendo por qué le temen tanto. Alicia quiere saber cómo llegar al palacio de la reina, y el gato promete llevarla allí, mencionando además que en la fiesta se va a jugar al croquet. El gato Rison le dice a Alicia que lo siga, pero en lugar de eso, termina de alguna manera teletransportándola con la oruga fumadora, o a Absolén para los cuates. Tras hacerle algunas preguntas, la oruga y Alicia tienen una pequeña discusión, hasta que el insecto le aconseja comer de la seta donde estaba. Un lado la hará más grande, y el otro más pequeña. Posterior a esto, la oruga se va sin decir nada más. Alicia hace caso, y al comer uno de los lados de la seta empieza a encogerse de manera exagerada, hasta el punto en que la cabeza se le queda atorada en los zapatos, haciendo que su apariencia no sea muy agradable a la vista. A pesar de que ahora tiene brazos de T-Rex consigue agarrar el otro pedazo de seta, lo que hace que crezca demasiado, hasta el punto de ser más alta que los árboles que tiene alrededor. En uno de los árboles más cercanos, ve un nido en el que un grupo de aves, le están haciendo bullying a un pájaro más pequeño, el cual evidentemente está basado en su totalidad en el pato Donald. Basta de bullying, no te quedes callado. Alicia ahuyenta a los matones y el pajarito le agradece y le pregunta si quiere algo a cambio. Alicia, en respuesta a esto, solo le pide que le alcance los pedazos de seta, pero el pájaro, al hacerlo, se acaba tragando un poco de la seta, lo que lo hace agigantarse también. Justo en ese instante, los matones vuelven y empiezan a picotear la cara de Alicia, pero el pájaro, aprovechando su nuevo tamaño, los ahuyenta sin problemas. El pájaro procede a alimentar a Alicia como si fuera una madre alimentando a la cría. Alicia se encoge y continúa su viaje por el bosque. En el trayecto se encuentra con lo que parece ser un cien pies montando una araña, y luego avista a un cachorro de perro, el cual quiere jugar con ella, pero como Alicia sigue estando encogida, el animalito resulta ser un peligro para ella. El perrito empieza a perseguirla, pero entonces aparece el gato Rizón, quien asusta al perro, haciendo que se vaya, salvando a Alicia. Tras tener una conversación muy similar a la del corte final, el gato le dice que cerca viven el sombrerero loco y la liebre de marzo, pero debe tener cuidado con ellos, ya que son bastante locos. Esto no parece importarle mucho a Alicia, pero ella no se imagina que, en esta versión de su historia, esos dos son unos locos peligrosos. Alicia encuentra un letrero, el cual aparece en el arte conceptual más famoso de esta versión. El poste indica que todos los caminos que señala, se dirigen hacia donde se encuentra el sombrerero loco. Alicia sigue uno de los caminos, y se encuentra con la casa del sombrerero, la cual también sirve como una tienda de sombreros. En la vitrina, hay bustos con la cara del sombrerero, los cuales voltean la mirada hacia la niña. Alicia entra en la tienda, y por una ventana observa que en el patio trasero, se encuentran el sombrerero y la liebre celebrando una fiesta de té. No, aquí no existe el no cumpleaños. Si bien ambos personajes tienen un aspecto grotesco y poco confiable, y su comportamiento es frenético y excéntrico, llevan la fiesta de manera civilizada. También se puede apreciar al lirón, el cual duerme sobre uno de los platos. El sombrerero y la liebre sostienen una conversación entre ellos, pero se alteran al ver a Alicia, debido a que según ellos no hay asientos libres ni cuarto con baño. Cuando Alicia, una vez más valiéndole chorizo la propiedad privada, se sienta, la liebre le pregunta si quiere vino, y Alicia, al decirle que no hay vino, se enoja, pues considera de mala educación ofrecer algo que no hay disponible, y la liebre, bastante enojada, le recalca el hecho de que también es de mala educación sentarse sin haber sido invitada. Alicia, al parecer negándose a aceptar su parte de la culpa, se levanta enojada y afirma que es la fiesta de té más estúpida en la que ha estado. Pero cuando ella piensa irse, el sombrerero y la liebre la detienen, y actúan como si la conocieran. Afirman cosas como que tiene el rostro de su madre, o que su madre no la va a extrañar. Hasta cosas más ilógicas, como preguntarle qué hace con la nariz de su padre, y le exigen que se la devuelva a este. Obviamente Alicia se siente incómoda ante esta actitud por parte de ambos. Ellos la llevan así a la mesa a jalones, y apenas vuelven a sentarse, se pelean con el lirón el cual acababa de despertar. El sombrerero derrama té caliente encima del lirón, y aunque Alicia se asusta pues cree que lo quemarán, el lirón se pone feliz ante este acto, y emocionado pide más. El lirón, el cual ahora está bastante despierto, se percata de la presencia de Alicia, así que se lanza hacia ella y le iba a contar una historia acerca de tres hermanas, pero se vuelve a quedar dormido. Por si se lo preguntan, en el libro original la historia es sobre tres hermanas que vivían en un pozo de melaza y hacían dibujos de cualquier cosa que empezara con la letra M. El sombrerero y la liebre aprovechan que el lirón está dormido para agarrarlo y meterlo a la fuerza dentro de una tetera mientras se burlan de este. Ellos hacen esto con el fin de despertarlo otra vez. Alicia considera que ya ha sido suficiente e intenta huir escalando una pared, pero le sale el tiro por la culata y acaba aterrizando exactamente en el mismo jardín donde se está dando lugar la fiesta. El sombrerero y la liebre inician una canción acerca de los locos que están, y el número musical termina con el lirón cantando su canción de las estrellitas, aunque con la letra ligeramente cambiada. En ese mismo instante, el sombrerero saca el reloj del conejo blanco y con este golpea al lirón en la cabeza, haciendo que deje de cantar. En ese momento, ambos comienzan a arreglar el reloj, entre muchas comillas, pues solo comienzan a descomponerlo. Alicia se da cuenta de esto, y al reclamarle a ambos por lo que hacen, el sombrerero afirma que es la posesión más preciada del conejo, y ahí terminan de destruirlo. Aunque hacen un buen chiste acerca de que ha estado en la familia del conejo por 15 generaciones, lo que es equivalente a dos años. El sombrerero decide aventar el reloj, el cual justo cae en la cabeza del conejo, y mientras este se lamenta por su reloj dañado, al sombrerero no parece importarle en lo más mínimo. El conejo afirma que la reina le cortará la cabeza por eso, aunque eso tampoco le importa, así que junto con la liebre agarran al conejo y comienzan a tirarle mantequilla, jalea, mostaza, té, incluso champú, y todo lo que se encuentran, arruinando su aspecto. Alicia empieza a horrorizarse por la aparente crueldad de ambos sujetos. Mientras atacan al conejo, el sombrerero canta una melodía parecida a la canción del lirón. Tras acabar con el conejo y lanzarlo fuera del jardín, comienza una de las partes más grotescas del guión. El sombrerero y la liebre se acercan lentamente hacia Alicia, y consideran que ella necesita arreglos, entre comillas, para poder ir a la fiesta de la reina. Lo que piensan hacer es cortarle las piernas. La liebre con un cuchillo, y el sombrerero con unas tijeras. Comienza una pequeña persecución en la que el par de dementes persiguen a Alicia por debajo de la mesa, pero afortunadamente la muchacha consigue huir. Tras alejarse del lugar, Alicia pasa por un bosque, y se encuentra con un mono jardinero, el cual se encuentra sacando huevos de la tierra como si fueran papas. Dado a que trabaja con una pala, siempre los acaba rompiendo. Alicia le pregunta cómo llegar al palacio de la reina, pero el mono solo la ignora y continúa con su labor como si ella no existiera. Alicia, tras su intento fallido de entablar conversación, comienza a explorar el lugar, viendo las plantas que se encuentran en el jardín, desde cosas normales como calabazas, hasta otras muy raras como panes, creciendo de árboles de manera idéntica a los pepinos y racimos de dulces a modo de moras o fresas. Entonces aparece el conejo blanco en un monociclo gigante, y se accidenta en el huerto del mono, atropellando a este último. Las gafas del conejo se rompen, y él entra en pánico por esto. Alicia revisa las gafas, las cuales de hecho son imposibles de reparar ahora. El conejo no ve absolutamente nada sin ellas, pues se estrella con todo, y está seguro que por romper las gafas y que le hayan arruinado la ropa, provocará que lo sentencien a decapitación. El mono se lleva al conejo en una carreta, y lo deja en la puerta de su casa. ¿Recuerdan a Mariana? Esa persona que el conejo menciona y que parece ser su asistente. El conejo, al no ver nada, confunde a Alicia con Mariana, y le pide que entre a la casa a buscar unas gafas nuevas. Alicia entra y encuentra muchas gafas extrañas las cuales prueba, hasta que encuentra las que le quedan perfectas al conejo blanco. Pero como Alicia no ha aprendido, y respeta la privacidad ajena por tercera vez, y se come una galleta que ve en una jarra en un armario, y esto la hace crecer, haciendo que quede atrapada dentro de la casa. Por otra parte, la misteriosa Mariana aparece en escena, y resulta ser una lirona. Ellos se encuentran hablando sobre a quien dejó entrar el conejo a la casa, y justo ahí ven los brazos y piernas gigantes de Alicia salir de la casa. El conejo entra en cólera e intenta entrar a la casa, pero Alicia lo agarra de las orejas y lo deja en el techo de la casa. Mariana procede a pedir ayuda para que saquen a Alicia de ahí, y entonces aparecen un montón de criaturas extrañas a acercarse, las cuales no me tomaré la molestia de describir, todas dispuestas a acabar con ella de una vez por todas. Muchos conducen vehículos como camiones de bomberos. Como podemos ver, casi todos los habitantes del país de las maravillas, quieren matar a Alicia por alguna u otra razón. Y la pobre solo quería ir a una fiesta. Aunque bueno, tampoco está bien eso de andar y respetando la propiedad ajena tres veces seguidas. Tras algunos intentos fallidos, deciden llamar a Bill para que suba a investigar. Así es, Bill es el famoso lagartijo con escalera. Los bomberos le dicen a Bill que baje por la chimenea e investigue, y si lo hace se volverá un héroe. Esto último es lo que lo convence, pero esto sirve de poco, pues Alicia lanza a Bill por los aires, y acaba aterrizando encima de uno de los camiones. Además, las cosas no mejoran para el conejo, pues Bill rompió su chimenea. La botella bebe me vuelve a aparecer, solo para volverse a burlar de Alicia por su desgracia. La muchedumbre está más enojada que antes, y quieren matar a Alicia a cualquier costo, y entonces llaman a unas ranas soldado, que empiezan a disparar rocas hacia la casa, y una de ellas atraviesa a la botella, rompiéndolo. Aunque consigue repararse de inmediato, Alicia aprovecha para agarrarlo y tomar el líquido, y por fin se vuelve a encoger. Alicia escapa de la casa, y dejando atrás a la multitud confundida, reanuda su búsqueda de la fiesta de la reina. Al pasar por un bosque, Alicia se encuentra con un pez andante con una invitación para la fiesta de la reina. Alicia se emociona por esto, y creyendo que esa es su oportunidad para llegar, decide seguir al pez. El pez llega a la casa de la duquesa, y le da la invitación a una rana para que la entregue. En una secuencia que intuyo yo, habría sido demasiado difícil y costosa de animar. De hecho, dado el estilo de arte de Hall, prácticamente todo en esta cinta habría requerido de una labor titánica para poderse completar, así como de un enorme gasto de presupuesto. Eso sin mencionar el enorme parecido de los personajes con las ilustraciones de Teniel. No solo se iba a necesitar demasiado dinero y trabajo duro para completar la película con este concepto, sino que la devastación económica de la segunda guerra mundial hacía las cosas casi imposibles. Poco después de la proyección en 1939, Disney archivó el carrete, y suspendió la producción de la cinta durante algunos años. Pero bueno, regresemos a la trama, que ya no falta mucho y el vídeo se está extendiendo más de lo necesario. Tras un pequeño percance entre el pez y la rana, Alicia consigue colarse en la casa de la duquesa, quien resulta ser una mujer, o lo que parece ser una mujer, acunando a un bebé demasiado ruidoso. La empleada de la duquesa está cocinando de forma frenética, rociando pimienta en toda la habitación. Alicia le pide a la duquesa que calle al bebé, a lo que ella le pide a una empleada que le pase una botella. Ella lo hace, y la duquesa le pone el corcho en la boca al bebé a modo de tranquilizador. A este punto ya podemos mencionar muchos personajes eliminados. El ratón, la tortuga y el grifo, el mono jardinero, la duquesa y su bebé. Aquí la duquesa comienza otra intervención musical. Speak roly to your little boy. Tras dar por terminada la canción, la empleada se enfurece y comienza a lanzarle ollas, sartenes y cazuelas al bebé, pero Alicia lo agarra y lo salva de ser golpeado. La niña sale de la casa con el bebé en brazos, pero cuando empieza a hacer ruidos raros, Alicia lo mira con temor, y se encuentra con que el bebé se ha convertido en un cerdo. Alicia suelta al cerdo, el cual comienza a correr por un camino de naipes. Aquí se nota que falta una parte, pero considerando lo fiel que se es al libro, podríamos imaginar que el gato Rison habría estado mirando la escena con humor, y Alicia habría hecho su comentario de que es un cerdito lindo, pero habría sido un niño terriblemente feo. Alicia decide seguir al cerdito por el camino de naipes, y cuando este llega a su fin, Alicia se lleva una grata sorpresa al ver que logró su objetivo. Por fin ha llegado al castillo de la reina. Aquí comienza el acto final de la cinta, y también, sin duda alguna, el más perturbador y oscuro de todos. Al entrar en el jardín, Alicia se encuentra con los naipes, pintando de rojo las rosas blancas que plantaron por error. En el ambiente también hay otras cosas raras, como cortadoras de césped vivientes, carretillas, mangueras, regaderas y tijeras trabajando por sí solas, arreglando el jardín del palacio y escaleras, corriendo mientras se dan patadas entre sí. Luego las mangueras se besan y las escaleras se ponen a bailar. Probablemente esta secuencia fue reemplazada con la marcha de los naipes. En ese instante, aparece el conejo blanco, el cual trabaja como trompetero para la monarca, la reina de corazones. Ah, y su esposo. Bueno, aquí el rey de corazones no sufre de enanismo. A partir de aquí no se puede encontrar casi nada del guión, pues estos fragmentos se han perdido, así que solo me guiaré por las ilustraciones. El rey de corazones se acerca a Alicia, y probablemente le presenta a su esposa. Es entonces cuando da comienzo la dichosa fiesta de la que se viene hablando desde el principio, y ahí la reina invita a Alicia a jugar croquet. Pero no croquet normal, sino croquet con maltrato animal incluido. En vez de mazos, se usan flamencos, y en lugar de pelotas, erizos. Además, no hay aros, sino que los naipes toman el lugar de estos. Esto es algo que no le agradará para nada a la peta. Previo a esto, la reina descubriría lo sucedido con las rosas, así que condenaría a los naipes responsables a que les corten la cabeza. Ya en el juego de croquet, la reina al inicio parece jugar bien, pero pronto se descubre que es una tramposa, pues las cartas se mueven de sitio para que el erizo, pase por debajo de ellos y así la reina gane. De lo contrario, ordena que se les corte la cabeza. Por su parte, las cosas se invierten con Alicia, pues tanto su flamenco como las cartas hacen todo lo posible por hacerla perder. En pleno juego la fiesta comienza a llenarse de criaturas muy extrañas, todas siendo animales con características humanas. Algunos personajes aparecidos con anterioridad habrían hecho cameos en esta escena. Tras un rato, guiándome por los dibujos, la reina al parecer ha ganado el juego, y justo ahí aparecerían estos seres desfilando. La verdad no pude deducir bien qué es lo que sucede en estos dibujos. En ese mismo instante, se descubre que los pasteles de la reina han sido robados. El sota de corazones es acusado como el presunto culpable del robo, y es llevado a juicio. Una vez en la corte, la reina comienza a exasperarse por alguna razón desconocida, y el conejo procede a leer una carta, que al parecer fue escrita por el sota de corazones y puede definir su sentencia. La carta no está firmada, y para el jurado esto demuestra su culpabilidad. Todo esto de la carta lo cuento basándome directamente en el libro, pues como dije antes, esta parte del guión se ha perdido. Alicia protesta, ya que esto no es prueba suficiente y lo considera una injusticia. El gato Rizón vuelve a aparecer vestido como juez, y el sombrerero y la liebre aparecen en la corte como testigos, y piden la sentencia de muerte para la sota de corazones, por lo que el rey lo declara culpable y lo sentencia a ser disparado por un cañón, cosa que se hace de inmediato, y el hombre acaba explotando en mil pedazos. Posteriormente Alicia también es juzgada y sentenciada por la reina a que le corten la cabeza. Y aquí señoras y señores, es donde comienza la peor parte. Los naipes se abalanzan sobre Alicia, pero ella los esquiva y comienza a escapar. Pero al final la reina acaba acorralándola. Ella la encierra en el calabozo, un lugar oscuro lleno de herramientas de tortura e incluso un hombre ahorcado. Alicia es recibida por el que será su verdugo. Pero Alicia de alguna manera escaparía y se daría una escena de persecución similar a la de la película final. Solo que esta vez, Alicia sí sería atrapada por los naipes, y la reina ordena que sea escoltada al patíbulo de inmediato. Nuevamente y de algún modo u otro volvería a darse a la fuga. Ella entra a una de las torres del castillo y comienza a subir para escapar, pero la puerta por la que sale conduce directamente a una gran caída. Para desgracia de Alicia, la reina la vuelve a atrapar ahí mismo, y ahora la muchacha no tiene por donde huir. Alicia será ejecutada con una guillotina. Sí, con una maldita guillotina. La misma se encuentra en la cima de una torre, junto a unas escaleras de caracol de madera. En este dibujo podemos observar algunos esclavos los cuales están subiendo la hoja de la guillotina. Para aumentar más la crudeza y oscuridad de esta escena, se alcanza a ver como uno de los esclavos está siendo azotado. La cereza del pastel es la sangre que se ve en la hoja de la guillotina. Alicia está demasiado aterrorizada por todo lo que sucede, y como si nada de esto fuese suficiente, el gato Rizón aparece ahorcado en la misma torre. Alicia es amarrada a un tablón y colocada bajo la guillotina boca arriba, esto para que pueda ver como la hoja cae hacia ella. Pero justo en el momento en que la hoja llega a Alicia, el suelo bajo ella se desmorona, al igual que el resto del ambiente. Todo el lugar se convierte en naipes, los cuales vuelan provocando que todo desaparezca. Alicia comienza a caer al vacío, hasta que finalmente, ella despierta. Todo ha sido una pesadilla, y está de regreso en el árbol junto al río. Alicia despertó gracias a que unas hojas cayeron sobre su cara. Al inicio se ve confundida, pero se tranquiliza al procesar que solo soñó todo. La película finaliza con Alicia y Diana, saliendo del lugar en el que se encuentran, en dirección a su casa. Y ya se acabó la película, fin. Tu sonrisa tan resplandeciente, a mi corazón deja encantado. Si, yo también estoy sin comentarios. Como se mencionó durante la trama, dado a la crisis provocada por la segunda guerra mundial, y lo difícil y costoso que resultaba animar los diseños de Hall, la producción de la película se detuvo indefinidamente. Además, los personajes del País de las Maravillas, eran muy monstruosos para el gusto de Disney, y él prefería algo un poco más amigable. Sin embargo, a Disney le encantaban los dibujos de Hall, y estaba tan entusiasmado con ellos, que no quería desecharlos. Lo que decidió hacer fue lanzar un libro en el año 1944, llamado Paquete Sorpresa de Walt Disney. Este libro contiene ideas y borradores eliminados para varias películas, y cortometrajes con sus respectivas ilustraciones. Entre ellos se encuentra Alicia en el País de las Maravillas de Alperkins, y fue la primera vez que estos dibujos aparecieron ante el ojo público. Como este libro es muy antiguo, es demasiado raro de encontrar, y más aún en condiciones, cuanto menos, decentes. Los dibujos no se volverían a publicar, sino hasta una edición del libro original de Alicia en el País de las Maravillas del año 1986, la cual está ilustrada en su totalidad con los dibujos de Hall. De hecho, la edición está dedicada a él. Actualmente la película se considera parcialmente perdida, pues un cuarto del guión y sus respectivos storyboards se ha perdido, pero al menos un 95% del material lo tenemos disponible. Se cree que el metraje al 100% se conserva en el carrete Leica que se le fue presentado a Disney en 1939, pero Dios sabrá en dónde se encuentra hoy en día. Quizás ya no existe, o está enterrado entre miles de cajas en una bodega de Disney, o en el mejor de los casos, en manos de algún coleccionista de por ahí. Según el blog en español, el carrete ahora no le pertenece a Disney, y está en posesión de ciertos coleccionistas. Había sido vendido junto con un carrete de la película Fantasía a finales del 2014, y es posible que esto sí sea real, ya que encontré esta página web que se acopla a la perfección a lo antes dicho. El video del que saqué todas las ilustraciones y fragmentos del guión, este de acá, proviene de un disco láser del año 1995 de la película bajo el sello Archive Collection. Es decir, es la película junto a mucho material exclusivo jamás antes visto. Se podría decir que el contenido en sí cuenta todo el proceso que tuvo esta película hasta ser publicada, comenzando por los cortos mudos de los años 20. El video que presenta la versión de 1939 es una recreación casi perfecta del carrete Leica. Por mucho lo que más intriga del carrete es el audio del mismo, pues se mencionó que se habían grabado voces de prueba para la proyección de este. Por otra parte, las canciones de la película se publicaron en uno de los libros Disney Lost Chords, así como en los guiones gráficos presentados en el disco antes mencionado. La melodía de la canción de la cuadrilla de la langosta se convertiría en la canción de ver Smile at a Crocodile de Peter Pan. En un DVD del año 2010, una edición de aniversario para ser más específicos, se incluyó en el contenido extra la escena de la duquesa y el cerdo de la versión de 1939, bajo la apariencia de una escena eliminada de la película final. En el momento de la proyección en 1939, Disney fue bastante prudente al rechazar este borrador, pues hay que considerar que escenas como el funeral de Blancanieves o la muerte de la madre de Bundy consiguieron hacer sentir emociones fuertes al público. Ahora imaginen la desconfianza que los padres tendrían de Disney y si al final de una de sus películas la protagonista está a punto de ser guillotinada. A eso súmale la escena del sombrerero y la liebre pretendiendo amputarle las piernas a Alicia y al gato ahorcado. ¿Verdad que no habría sido bonito haber visto eso animado? Sin embargo, a pesar de que Disney detuvo el proyecto por la guerra, se hizo otro borrador en el año 1943, uno que no era nada perturbador a comparación del que hablamos hoy, pero sí que era muy extraño. Lo estuve viendo, y creo que sería interesante hablar de esta versión también. Para finalmente cerrar esta larga historia, la producción de la película se reinició a finales de los años 40, y por fin sería estrenada en 1951 a la versión que todos conocemos. Por desgracia, en su estreno original en cines fue un fracaso crítico y financiero, e incluso el propio Disney afirmó que hacerla no fue idea suya. Afortunadamente la película encontraría público al ser emitida por televisión, y fue un éxito cuando fue reestrenada en salas en 1974. Como un dato extra, un sujeto llamado Tad Komorowski compartió un archivo zip con lo que creo yo, eran los storyboards faltantes de la cinta. Sin embargo, ese archivo ha desaparecido sin dejar rastro alguno. Dime, ¿te hubiera gustado ver esta versión? Yo no, porque si hubiese salido esta versión, no habríamos tenido momentazos como estos. Lo vamos a incendiar, lo vamos a incendiar. ¡Oh, no, no! Comienza por el comienzo. Sí, sí, y cuando acabes de hablar, te callas. ¿Y sabe usted de lamentable caso? ¡Nada! ¡Nada de nada! ¡Nada de nada! ¡Eso es muy importante! Tomen nota de eso. Y bueno, así acaba este video innecesariamente largo. Como dije, existe una versión muy extraña del año 1943 de la que me gustaría hablar, pero eso lo decidirán ustedes. Si este video llega a 10 likes, subiré este video. Son muy pocos, lo sé, pero es la primera vez que pido metas de likes y no puedo ser tan exigente. En fin, sin nada más que decir, me despido. Soy SGS282, no coman plutonio, y nos vemos en un próximo video en unos días. O quizás no. O quizás sí. Hasta pronto. O quizás sí. Gracias por ver el video.